Ante el avance de las obras del Boulevard Luis Donaldo Colosio, Puente Vehicular Nichopté y las del Entronque con el Aeropuerto Internacional de Cancún, los hoteleros demuestran un gran optimismo, ya que afirman que estos proyectos estarán ayudando a mejorar la movilidad, pero mientras finalizan, continuarán informando a los colaboradores y turistas para que tomen las previsiones correspondientes. De cómo van las obras del Boulevard Colosio y del Puente Nichopté, pues bueno, afortunadamente todas las actividades y todos los esfuerzos se van coordinando correctamente y van avanzando en tiempo y forma, inclusive van un poquito adelante de lo esperado y todas estas son noticias muy buenas para nosotros porque al final de cuentas, bueno, sobre todo el Boulevard Colosio es la puerta de entrada a Cancún y pues con este tema que están haciendo ahorita, pues le está dando pues otra cara a la entrada de Cancún, ¿no? Esta obra realmente, junto con todas las que están desarrollándose actualmente en Cancún, pues son muy importantes porque el tema de la movilidad pues va a fluir de una manera pues muchísimo mejor. Cabe mencionar que los hoteleros se reunieron la semana pasada con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para aclarar dudas con respecto a estas obras y se determinó que mantendrán una comunicación constante para darle seguimiento. Sí, es correcto. Como te comentaba, se tomó desde hace un par de meses, se tomó la decisión de estar en contacto constante y en comunicación constante precisamente para poner en la mesa los avances, para ver cómo va este tema y sobre todo para que tengamos informados a nuestros huéspedes para que no tengan absolutamente ningún contratiempo, pues tanto a la llegada como a la salida de sus vacaciones. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la remodelación del boulevard Luis Donaldo Colosio registra un avance físico del 13.80% a dos meses y medio de haber iniciado. Los trabajos del puente que conectan al aerodromo van arriba de lo programado con 9.76% y un avance del 12%, mientras que el puente vehicular Nichupdé reporta 7.78% de avance. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision Silvia Fernández.